Por decreto 1770 del gobernador Pazalacua, se instituyó el 29 de noviembre de cada año como el día provincial de Yaguareté, en consonancia con una fecha internacional, que es el Día Internacional del Jaguar, que fue establecido en el contexto de la última conferencia de las partes del Convenio de Destiabilógica, es decir, Naciones Unidas, de alguna manera, a nivel internacional, ponen valor a la especie que está presente en el suelo misionero, que es una de las últimas fronteras del jaguar justamente para la Argentina y para toda América. Entonces cobra real trascendencia el celebrar este día como un día de reflexión, como un día de alegría y de festejo, y también para profundizar el compromiso que tenemos los misioneros para proteger al Yaguareté, al ecosistema del que forma parte el Yaguareté, y en definitiva a nosotros mismos, porque en el fondo el sentido profundo que tiene esta fecha es poder decir que el ser humano goza de un medio ambiente sano en el cual también convive con otras especies, y eso es nuestra provincia, una eco provincia. ¿Cómo se trabaja en el tema de la protección? Básicamente el corazón de la protección del Yaguareté en misiones pasa por el sistema de áreas naturales protegidas, esa es la columna vertebral de su conservación. 480.000 hectáreas aproximadamente protegidas sobre un millón y medio de hectáreas de bosque nativo que tiene nuestra provincia. En el año 2014, así como Misiones fue la primera provincia en establecer el monumento natural Yaguareté, hace muchos años ya, luego vino la declaración del monumento nacional, también fue la primera en diseñar un plan de acción para la conservación de Yaguareté. Tiene 7 programas y 38 acciones estratégicas en la cual trabajamos con distintas organizaciones vinculadas a la conservación, como Vida Silvestre, como Red Yaguareté, como Proyecto Yaguareté, Parques Nacionales, Secretaría de Ambiente de la Nación, Guira Oga. Trabajamos en territorio con esos programas justamente para aumentar la población de Yaguareté y permitir lo que mencionaba recién, la coexistencia de las actividades productivas humanas con esta especie fantástica que habita nuestra provincia y de la cual el mundo realmente también celebra en esta misma fecha.